Chicas Unicornio son las menas que van a tener interacción sexual con parejas, con otras chicas o con hombres solos pero no cobran ni lo hacen como un servicio sino por placer Escríbeme porfa al DM y te doy toda la información que necesitas en cuanto a costos porque varía Para el Fingerfest es el único evento que tenemos pago anticipado para reserva entonces debes escribirme interno y te doy todos los datos El resto simplemente llegas al evento y listo El Fingerfest es en Bogotá pero la dirección se la damos únicamente a las personas que tienen su boleta o que hicieron reserva con el 50% No, ellas van como invitadas especiales, ellas van como clientes entonces al igual que las otras parejas y los otros clientes todo es a mutua cuerda, ellas van de fiesta Claro que sí, igualmente si ustedes quieren pueden tener sexo entre ustedes, ser observados y que nadie interfiera o tener sexo en una habitación privada si de pronto desean hacerlo con alguna chica unicornio o con una pareja pues allá es complicado porque ninguna de las chicas que va presta como tal servicios sexuales entonces ya depende de ti que hables con ellas, que haya feeling, que haya química sin embargo hay un grupo de chicas unicornio en el evento van a haber 10 chicas con las que tú puedes tener interacción siempre y cuando seas respetuoso, seas aseado, vayas depilado ahí yo te lo garantizo escribes a mi whatsapp, yo ya te lo voy a dejar ahí escrito, yo te doy medios de pago, puede ser por bancolombia, colpatria, vivienda, efecti, pago en línea entonces espero tu mensaje una vez hayas hecho el pago, me envías por favor tu comprobante yo te voy a enviar tu invitación, donde está el código de ingresos, recomendaciones, dress code y demás información que puedas llegar a necesitar aquí te dejo mi número nuevamente ¡Gracias!